Hola y bienvenido o bienvenida a un video más de a ver si me hagan un abrazo En estos días voy a estar subiendo historias de terror pues se acerca Halloween y después días de muertos Voy a contar leyendas para despegar Entonces voy a contar con con la escala de Dios Ya me llena de escala de Dios Para que como me llena de escala de Dios Si Vengo a poner la escala de Dios Y ya voy a 들어�car Entonces voy a contar con las escala de Dios ¡Suscríbete! 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 Para que no pudiera oírlo con facilidad Vimos esto dos veces Así que perdónenme Si las cosas suenan muy específicas Pero he tenido tiempo Para razonar sobre ellas Luego de 30 segundos De esto La pantalla se puso borrosa Se torció violentamente Y algo parpadeó Rápidamente sobre la pantalla Como si fuera un cuadro De animación El editor principal de animación Puso pausa y regresó cuadro por cuadro Vimos algo horrible Era la foto de un niño muerto De no más de 6 años de edad Su cara estaba deformada Y enazagrentada Un ojo colgando sobre su rostro Estaba en ropa interior Con el estómago abierto Y las estrellas ya siendo a su lado Estaba tirada en una especie de pavimento Probablemente algún camino La parte más ateladora Era que se podía ver Las sombras del fotógrafo No había cinta del crimen No había evidencia o marcas Y el ángulo estaba Completamente ron de aparanza Aparte de evidencias de un crimen Parecía como si el fotógrafo Fuese el culpable De la muerte del niño Estábamos mortificados Por supuesto Pero seguimos esperando Que fuera una broma torcida y enferma La pantalla regresó De nuevo a Calamardo Aun llorando más fuerte De que antes Y con la mitad del cuerpo en la toma Ahora había sangre corriendo por su rostro Saliendo de sus ojos Los cuales estaban dibujados de forma hiperrealista Como si el tocarlos pudiera mancharte de sangre El viento ahora sonaba como un huracán A través de un bosque Incluso con sonidos de ramas rompiéndose La risa Un parítono profundo Ahora En los 20 segundos La pantalla volvió a deformarse Para mostrar una foto De un solo cuadro El editor dudó en repetirla Pero Sabíamos que debía hacerse Ahora la fotografía Era de una niña pequeña No mayor que el niño de primera Estaba tirada sobre su estómago Un charco de sangre a su lado Su ojo izquierdo también había sido extraído Y estaba en ropa interior Sus entrañas estaban en su espalda Saliendo de un corte De nuevo el cuerpo estaba en la calle Y se podía ver La sombra del rotógrafo similar Era el tamaño rojo de la primera Casa comité Y una interna La única mujer de la habitación Salía corriendo El charco continuó Los de cinco minutos Tras la moto Por lo largo se cayó Al igual que todo sonido Como cuando empezó Se retiró la mano Y sus ojos estaban dibujados En hiperrealismo Como los otros Al principio del episodio Salían abran y re Inyectados de sangre Y pulsando Solo miraba la pantalla Y el espectador Nueva de segundos Comenzó a soñar Esta vez tenía Cobrirse los ojos El sonido era Agudo y fuerte Y mezclado con gritos Lágrimas y sangre Y escurriendo por su Rostro como un torrente El sonido De viento Volvió junto Con la risa De voz profunda Y esta vez La fotografía duró Por cinco cuadros El animador Pudo detener el cuadro Y retroceder La fotografía De la niña Y del niño De edad Similar a los anteriores Pero esta vez Era diferente Las entrañas Estaban saliendo Desde el estómago Siendo arrancadas Por una gran mano El mojo derecho Arrancado Y curgado Sable escurriendo De él El animador Procedió Era difícil de creer Avanzó Al siguiente cuadro La misma cosa Volvió al primero Reproduciendo Esa rápidamente Y entonces yo Me quebré Vomité en el piso Los animadores Y editores Estaban viendo Horrorizados La pantalla Los cinco cuadros No eran cinco fotos Diferentes Eran los cuadros De un video Vimos como la mano Levantaba lentamente Las tripas Bien por los ojos De los niños Enfocándose En la mano Y vimos para Padear Al niño Los últimos Dos cuadros El editor Principal De sonido Nos dijo Que para Para ambos Que tenía que Llamar al creador Para que lo viera Por primera vez Por sí mismo El señor Ilen Burr El gatillo Está furioso Está furioso Y además Sabe quedándome De mucho Se está pasando Además Y demanda Saber Que de mucho Se está pasando Muchos dejaron En el cuarto Analizará ¿Qué es lo que pasó? El análisis del archivo Muestra que El grabado Con una pantalla Nueva Y por más Que intentamos Averiguar Que había ocurrido No logramos Encontrar nada Hubo una Investigación Respecto A las fotos Pero no Obtenemos Información De ellas No se identificó A ningún niño Y no encontramos Pistas de la información O pistas físicas En las fotos No creía En fenómenos Inexplicables Antes de esto Pero ahora Sé que cuando algo Pasa Y no puedo Probar Que lo ocasionó Pienso Dos veces 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 Espero que les haya gustado Que puedan dormir Que no esté muy feo Y si estaba muy fuerte Yo Yo no escuché Pero yo me había olvidado De qué se trataba Espero que les haya gustado Que puedan dormir Y que tengan tantos sueños Nos vemos en un próximo video Y si quieren seguir Escuchando historias Como estas O otras O historias mías Dejémoslo saber En los comentarios Te quiero mucho Probar Suscríbete Comenta Y déjame saber Que te gustan Mis videos Activa la campanita Nos vemos en un próximo video Chao 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 Chao